¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí voy a ser sincero y es que no llevaba tiempo de no subir esta sección por motivo de que hacía unboxing, se hacía de todo, para que sea un canal variado. Y aquí voy a mostrar solamente los VHS porque son de edición de cartón, ya que no incluye de estuche como de plástico, si no me equivoco se le puede decir así. Y pues espero que les guste este video y dejen suscribirse si te gusta esta sección del VHS. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Primero vamos a comenzar con esta sección de las de Rocky Balboa. Aquí tenemos, a ver Rocky, si me puedo mover, aquí tenemos Rocky edición de videovisa, una edición que ya no hay, desafortunadamente ya no existe. Y es lo malo, aquí incluye la sinopsis como tal de la película, la duración de 121 minutos, subtitulada en español y es un cassette común y corriente, pero con una edición sencilla. Aquí tenemos Rocky edición, la primera película de cine, estábamos como, o sea creo que es como debutoso, si no me equivoco. Siguiente es Rocky 2, aquí la secuela que muchos no les, como que no les gustó mucho por la historia que se repite, la misma historia que se repite a la primera película. Pero yo la considero como una muy buena película, no de la mejor secuela, la verdad que no, pero si debo admitir que si tiene, como que si se, como digo, como que si se plantea muy bien hecha, aunque sea una historia muy confusa, pero si te la explica muy bien. Como Backstreet Future 2. Esto nuevamente hizo una videovisa. Recordemos que estas películas las compré hace un año, si no en el último día de 2020, si no me equivoco. Ahí tengo el video, de hecho, del unboxing. Uff, me sorprendí mucho cuando me llegaron las películas. Siguiente es Rocky 3. Aquí sí me gusta más esta película, hasta como que sí me gustó más que la 2. ¿Por qué? Porque en esta le incluyen una canción que es de la banda Survivor, se llama Age of Tiger, o Ojo de Tiger. Nuevamente, la parte de atrás, la sinopsis, típica de las películas, y esta dura un poquito menos, 97 minutos, subtitulado. Disculpen que se escuche el ruido. Vamos a sacar el VHS, aunque este sí es muy difícil de sacar, ya que está como muy, a ver si puedo. Ya pude. Nuevamente, cada VHS es lo mismo, o sea, como no tiene nada de diferencia. Amazon, subtituladas. No puedo, esperen, disculpe. Bueno, ahorita meto la nota, es que como que no pude meter la nota. Siguiente es Rocky 4. Esta, esta es una de mis favoritas. La verdad, sí. Prefiero mil veces esta que la, que la mismísima de la primera película, si no me equivoco. Aquí tenemos nuevamente, la foto de Rocky, ya a punto de pelear con el soviético, Iván Drago, que es protagonizada por el primísimo Dov Longer. Un atraso también. Ay, le pegué sin querer. Nuevamente, aquí. Esto significa como que es un bachazo como original, porque las que son como copias no tienen como esto, sino como un papel aquí nada más de la película. Ahí ya pude, me meteré la nota en otra película. Y se preguntarán, ¿cuándo voy a subir los videos de los vinilos? Muy pronto. Ya que en esta ya se me complicó mucho, ya que voy a hacer otros videos, que va a ser maratón de películas. La de Batman, ya que en el siguiente mes va a cumplir Batman el aniversario, en septiembre. Y pues yo creo que yo sé el video. Realmente, les enseño el VHS y no les mostré, sin querer, no les mostré la parte de atrás de la película. Aunque éstas la digan que es una pésima película, yo no la considero como tal, sino una película que te da direcciones de vida. Lo que puedes cometer en un futuro que, en caso que te vaya mal, ya sea en lo económico o cuando haces un deporte, te queman o como que te aprovechan o te abusan. Y lo que hace, mientras tú no sabes usar bien el dinero y lo inviertes mal, bajas un chingo de fama, pues. Y ya por último de esta sección, que es la de Pacho de Frucho, una película que me llegó recientemente, que este video lo estarán viendo cuando ya hice el unboxing. Y si no lo han visto, voy a dejar la parte esquinita para que ustedes chequen el unboxing, ya que, uff, quedó buenísimo. Si no, pues aquí ya les muestro la parte de atrás, lo que contiene es subtitulada y pues está muy bien, la verdad. Primera película que compro de volver al futuro en VHS, esto es lo que me gusta más, que se vea, que se enfoque muy bien la letra de la película. Es una de mis favoritas, literalmente, todas me gustan. Aquí tenemos, aquí tenemos, disculpen, se me, como que, como que prendió la computadora porque se puso un video solo, como si nada, que pedo. Y pues se escuchó un ruido. Ay, casi, casi mató el VHS. Bueno, ya terminamos esta parte. Son en total de, seis películas. Y pues vamos a, con la siguiente parte, que aquí, voy a mover un poquito la cámara. Uff, ya son las copitas que me faltan y ya termina el video. Ya la próxima parte va a ser la última, ya que son cuatro partes y esta es la tercera. Así que, mejor comenzamos desde aquí, ¿no? Para que sea más rápido. Ahí. Siguiente es la de El Hombre Aña 2. Doblada a Español. Aquí tenemos la sinopsis de la película. Y es una de mis preferidas. Sin duda, para mí, la mejor película de Spiderman, y siempre voy a decir, es la 2. Está doblada a Español. 197 minutos. Acción. Y pues esta incluye muchos folletos. Cabe le exaltar que esta película me llegó sellada. Y pues eso está muy, muy bien. De un coche muy, muy guay. En la persona, se me hace muy bueno el coche. Estoy metiendo todos los folletos para que no se me maltrate. Y el cassette. Aquí tenemos el cassette. En muy buen estado. Hombre Aña 2. Edición. Sencilla. Doblada a Español. Y de compañía Sony Pictures. Siguiente es la de Annie. Esta no es una edición mexicana. Ya como ya todos notaron al principio. Que no es una edición mexicana. Sino una edición de Estados Unidos. Que no tiene el español. Lamentablemente, pero... Disfrute la película y si me gusta. O sea, en lo personal, si se me hace muy buena la película. Muy clásico. Para mi. A veces no será un buen clásico para todos. Pero... A mi si. Siguiente es la de Madeline. Una... Otro clásico que es como una martiria versión 2. Ya que se parecen mucho los personajes de esta película. Aunque sí, como ven, está muy dañado el estuche. Voy a hacer un zoom para que ustedes vean. Uff, que fatal está el estuche. La verdad. Se me hace muy triste. Aquí te crees la duración. No sé si cansa de ver. Aquí. 89 minutos. Y pues, solamente grabé el opening. No he visto la película. Como hace la tele. O sea, cuando la pasan en la tele. Pero no. Completan, no. Siguiente es un clásico. De los 70. La primera película de Star Wars. La guerra de las galaxias. En este encuentro llega un documental, de hecho. De Josh Lucas, cuando como se firmó la película. Literalmente, un documental de 8 minutos. Creo que... No. Como 10 minutos o no sé. Ya no me acuerdo. La verdad son de 121 minutos. Subtitulada. Y propiedad de VideoVisa. Que creo que voy a hacer un video sobre eso. Haciendo un homenaje a VideoVisa. Aquí tenemos el cassette. La guerra de las galaxias. En formato VHS. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. La siguiente es la de Señor de los Anillos. La comunidad del anillo. Otra película que no le di la oportunidad en VHS. Pero sí le quiero dar una oportunidad. Como de que no. Es una película muy, muy interesante. Una historia que tiene... Como que dura mucho la historia. Pero se me hace muy... Pues buena. Porque... A pesar que te muestran mucha pelea y así. Sí tiene como escenas muy buenas. La verdad. Aquí tenemos el cassette. Y la notita de... De cuánto me costó. Ah, no. No. Creo que esta me ha... Llegaré a un amigo. Por lo del VHS que me llegó de cobra. Todo... Todo... Quebrado. Quebrado. Siguiente es una película que me llegó hace un año. En estos días se está cumpliendo un año que me llegó a mi casa. Felicidades, LHS. Felicidades. Acabo de sobrevivir a la primera independencia de Mau. Ok, no. Ok, no. Bueno. Lo bueno que está doblada al español. Eso es algo muy bueno. Y esta... Creo que es la primera película. Y luego después salió la serie. Basada en esta historia. Que tenemos en formato VHS. Que ya grabas. Que... La dentro de este Vox Pony. Está bien. Que por cierto. Voy a hacer la opinión de la película Space Jam. Pero muy pronto. Ya vi mucha... Ya vi como dos veces la película Space Jam. Y por último vamos a sacar la dos para que no sea un video tan largo. La primera es la de Cobra. Que ya fue la que mencioné anteriormente que me llegó destrozada. Y pues sí. Esa película debo reconocer que sí tiene... Que sí me sorprendió mucho ya que no la he visto hasta que la vi. Y no. Me encantó. De hecho. Un amigo me la recomendó. Que voy a dejar su canal en la descripción. Francisco. Que ya llegó a los dos mis subs. Felicidades. Y aquí llegó un folleto. Y ya lo mostré en el video cuando dice su opinión. Y pues sí. Me peguen muchas películas. Y la última es una película que me enamoró. O sea, como que me fascinó la película. Que ya considero una de mis favoritas de Harrison Ford. En general. O sea, Antic. Esta la puedes encontrar en Amazon. Pero no sé si esté aún. Ojalá llegue a Netflix. Pero con doblada en español. Ahí sí yo la veo. Aquí tenemos el VHS. Un diseño como la de IT. Más o menos. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado mucho este video. Déjame colocar los baches de estar aquí en su lugar. Si te gustó el video. Sabes que puedes dejar un pequeño like si te gustó. No olvides en seguirme en mi Insta. En TikTok. Y ojalá que este video. Pudo salir bien. Ya que tuve unos fallos. Pero no pasa nada. Aquí andamos. Otra cosa que quiero decir. Es que. Ojalá que. Ojalá que pueda subir más videos como estos. Pero. Ya no. He comprado VHS. Lamentablemente. Ojalá pueda comprarme uno. Aunque sea unos. Unos que me faltan por conseguir. Y. Esperen. Miren más de contenido. Para que. Ustedes. Lo disfruten. Y sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.